...Mosquera, Jordan, perseguido por dos hombres, Prieto y Rodríguez. Rebotan Alejandro Prieto, lateral para Uruguay, Montevideo, que en 17... ...gana 1 a 0 el gol de Diego Villalba cuando teníamos 7. ¿Vos sabés qué se siente? Ahora pidió Techera. Estaba calentando, pero sí dolorido. Otra pelota al área, atención con esto, la busca Balonzo. ¡Mosquera, Mosquera, Mosquera! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Montevideo, el colombiano! Jonathan Jordan Mosquera dice que en 17... ...Uruguay, Montevideo, ahora le gana 2 a 0 a Miramar Misiones. No pierde el tiempo Uruguay, Montevideo, llega y convierte equipo efectivo, equipo que tiene circuitos, equipo que se nota trabajado, equipo que no la pasó bien en algunos momentos, en estos casi 18 minutos, pero que cada vez que llegó, pisó con firmeza, generó chances. Acá, aprovechándose de un lateral ejecutado por Rabeca, cae en la zona central del área, pasividad absoluta y malas reacciones en el fondo de Miramar, y el que aprovecha perfecto es el colombiano Mosquera, resolviendo rápido, reacción veloz, una...